A ver, que ha sido comisionado usted o adquiere usted de signes para proceder el día de la fecha o en su defecto, el día de mañana, 16 de abril de 2020, con habilitación horaria para cualquiera de dichos días de resultar necesario, al registro de la finca cita del montiel número 3078, en la calle, justo Antonio Suárez y Gregorio de la Panera, construcción pintada de rojo con portón de chapa, numeración catatral a la vista, número 3078, pintada con aerosol, con cámara de sonora y alarma sonora, su dependencia y su dependencia sonesta, con el objeto de llevar a cabo el sepulcro de un autodotor marca Ford, modelo Ford, dominio KM-601, armas de fuego de mano, medicamentos, documentación de ordenes a medicamentos, teléfonos circulares y todo otro elemento justamente relacionado con la IGP-100-200-12-46-1-0-0-0, caracturada de Dini Marcos S. 10. Por privación de víctima de libertad, rojo simplemente agravado las flores. El material que se encaute será entregado por los recaudos de Arribón, ha identificado al personal que interviene, su cargo, etcétera, previa consulta con las autoridades del tribunal, a funcionarios de la Unidad Funcional de Investigaciones 11 del Departamento Judicial Azul, a quienes se le faculta a presenciar el procedimiento. Se hace saber que podrá hacerse uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, debiendo proceder en un todo conforme lo dispuesto con el título 3, capítulo 2, libro 2 del Código Procesal Penal de la Nación. La presente orden se libra en robatoria número 20-216-2020 del Juzgado Nacional en los penales de robatoria interinamente a mi cargo, Secretaría Única, originada en IPP número 00-00-12-46-20-00, la gratulada de Irín y Marco Ezequiel, que tramita hacia el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la doctora Magdalena Ana Forbes. Disculpe. Sí.